Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te voy a enseñar como arreglar el bug del audio cuando grabas con la cámara De que tu te pones a grabar en 4K 60 fotogramas y empieza así como que se va el audio, se corta, regresa, se corta, regresa Como si todo el tiempo le estuvieras metiendo el dedo al micrófono, o sea no se va por completo pero si se escucha así como tapado y destapado Como arreglamos ese problema del audio? Bueno muy sencillo, ese ya es un problema, si tu celular lo está haciendo no tiene por qué hacerlo Ahora si lo podemos solucionar cambiando el estilo de audio, como lo vamos a hacer? Te voy a enseñar, nos vamos a ir a configuración Después vamos a bajar y a buscar la opción que diga cámara, ok? Aquí donde dice cámara nos vamos a meter Aquí en cámara el problema que está haciendo es que está agarrando el audio por sonido estéreo Ahí si tu lo quieres solucionar completamente vas a tener que cambiar los micrófonos para solucionar pero muchas veces no se soluciona La solución sencilla que te traigo es que ya no grabes en sonido estéreo, desactivas el sonido estéreo y grabarías solo en mono creo que se llama Entonces ya no graba en sonido estéreo sino los dos los agarra como uno solo, que si vas a notar alguna diferencia no, no vas a notar alguna diferencia Es decir, cuando alguien esté escuchando con audífono se van a escuchar al parejo y si por ejemplo si se cae alguna cosa lo van a escuchar al mismo tiempo El sonido estéreo lo que hace es que distingue entre que si cayó de este lado el artículo del audio que estás grabando o cae de este lado Por eso es sonido estéreo como envolvente Esto lo que va a hacer es grabar todos los sonidos conjuntos y tu vas a poder grabar en 4K a 60 fotogramas por segundo y ya no se te va a buggear el audio Aquí te dejo una prueba de como era antes de eso y una prueba después de desactivar el sonido estéreo Este problema te lo está dando por sonido estéreo, aquí te dejo las dos pruebas para que veas como se va y regresa el audio Y pues eso sería todo con el video del día de hoy, sin más por el momento me despido, recuerda yo soy Sweet, nos vemos para la próxima, bye